Y bueno gente bienvenidos a este nuevo video para el canal, estamos en Rocket League, jugando 3 contra 3 Y ahora vamos a ver que sale esta partida Mi perro no trae ganas de que grabe yo Porque nadie salio No, de verdad no la defendieron bien Aquí salimos Aquí mandamos un centro Bueno, a parecer no No, están ladrando Ay, casi le pego ahí No, no me choques Va, este es el compa Si que era mía Dale bro, un centro Bueno, que iba a decir Ahí está Se la dejó más bien al otro rival No, no, aquí está mía Bien, bien, bien Buena Entonces abruchamos todos los errores que cometieron los rivales ahí Ninguno le pegó Ay, se imaginan que el compa saque el volón de la pelota O que me hubiera sacado volando a mí Aquí es el señor Pero no confío mucho Que mejor me quedo aquí Bueno También se quedó aquí Bien bro, aquí es un centro Me quiero pegar Pero a lo mejor retocemos a meta Ay, 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 buenísima No bro, este compa no me voy a chocar Ahora le deja de chocarme Hacemos un saltote Buenísima Sigamos volteados Nah, ahora hasta no la puedo parar Si va, eh Está muy adelantado Y no tenía turbo Con 30 de turbo la silla Ay, ¿por qué? ¿Por qué saltó el pichón antes de tiempo? No sé, pero Estamos ganando por muchos puntos en nuestro equipo No me lo puedo creer Este si va, no lo paro No va a gol, ¿sí? No, no va a gol Bueno Dale un centrito Vamos a ver a meta Así que hubo por el balón Ay, ay, ay Qué buena Aquí la sacamos Buena Recargamos turbo Se lo ganamos, se lo ganamos Bien Pero muy mal Pasó un salto muy arriba La pelota Pero aquí está Ay Que la paraba casi este señor Buenísima Vamos a probarlo Nos quedamos No, mejor vamos Acá vamos Buenísimo Y no hicimos bien la pelota Está intentando rebotársela No, no vamos Nos vamos al centro Qué está pasando Nosotros mandamos el centro Qué está pasando Sinceramente no tengo idea de qué está pasando No, pues con toda la tranquilidad del mundo Me hice un autocentro Y yo No, qué acarreada Estamos viendo el equipo Aquí se irá para acá En su dirección De cómo va Qué pasó Allí No me dejaron saltar Qué golazo Buena No me dejaron saltar ¿Quién sabe qué pasó? No me dejaron saltar No sé si va a ir un compo o no Pero yo me quedo atrás Porque ya vimos lo que pasó Ok Pasó lo mismo No No va a gol, ¿verdad? No, no va a gol Entonces nuevamente no va a gol Desafortunadamente Así sí va a gol No Es que el compa Que se quedó en la meta Vamos a ver qué hizo Tiene que estaría Pensando que lo alcanzaría No, pues el compa De la meta Que no sé qué andaba haciendo Este compa Aquí se quedó en la meta Al parecer Está atrás de mí Que sí se quedó en la meta Aquí lo volamos Nuevamente Se lo quería robar Primo, por mucho Es que mis perros están haciendo muchísimo ruido Vuelo aquí Que no, que ni mis compas vaya a ir Ah, bueno, sí fue Pero a mí le dimos un golpe con más potencia Saltamos, bueno, se lo pasamos para arriba ¿Volvemos? No, no, volvemos ¡Ay, no! Qué mal lo hice, así que se alcanzaba a llegar así ¿Se imaginan que habrá metido ese gol? No Ya con eso ya me pasé el Rocket League Aquí un toquecito Mi compa que no me deja de chocar Vamos el turbo No, la ganaron ¡No! Ya me había echado una mano al rival A ver, va este señor Bien, 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 qué buen centro Ah, perdón, bro Perdón, otra vez No tenemos que volver Nada, ese no se para Ah, qué mal Igual lo vamos ganando No hay ningún problema Vamos a ponerle un Disupresencia Creo que no sé qué es eso El compa va a ir, ¿verdad? Sí ¿Cómo saltaba? Ay, se me va olvidando Es que en espacio no se salta Salta con clic derecho Es algo que me confunde Porque yo tengo mentalizado Que en todos los juegos se salta con Con la barra por espaciadora Perdón, bro Aquí está el Ven que broma, te un centro No, Pedro No, Pedro Y bueno, GG Y bueno, gente Se fue el video hoy Espero les haya gustado Si fue así No olviden darle like Al video Y suscribirse Y eso fue todo Adiós ¡Gracias!